Y luego te paras al lado de la señorita, no sé quién está mejor, no sé, no sé. A ver, párate al lado de la señorita, date una vueltecita y luego te paras al lado de la señorita. No sé quién está mejor, no, yo no sé. Ni nosotros tampoco sabemos. Laurita, chipotes. Ahora, Laurita, miren a Laurita en casa. Ay, Laurita, no te aguanto, Laura. Dios, eres una diosa. Es una diosa. Seguimos sin saber. ¿Puedo decir el veredicto? Sí. Sí.